Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con el vecino Rómulo Vázquez, desde Charayave, en los Valles del Tuy, le pregunta Elías Santana en alianza con El Solidario, el recibo de condominio se puede expresar en bolívares y dólares y se puede indexar las deudas pendientes, que responde Elías. Rómulo, si ustedes ya tomaron la decisión de, y teniendo el aviso de cobro en bolívares, ya reflejarlo en dólares para utilizar el valor referencial del dólar del Banco Central de Venezuela como el mecanismo de ajuste para preservar el aporte que ustedes hacen, ya lo hicieron bien. Ese es el mecanismo, bolívares y dólares. Y cuando yo voy a pagar, pago la misma cantidad en dólares a los bolívares que sean ese día. Y ahí ya no es necesario el camino de la indexación. No se pueden hacer las dos cosas. Y la indexación sí la va a hacer el juez cuando tú demandes a alguien por cobro de bolívares. Él sí va a decidir que ese cobro, que ese monto que tiene que pagar el moroso, tenga que estar ya indexado. O sea, que en ese sentido también estamos protegidos. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. OTC instrumental, ambientes saludables. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. Micondominio.com en El Solidario.